El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde cuenta con un nuevo profesional, se trata del Dr. Cristian Buono, médico oncólogo a quien el Intendente Municipal Matías Enrapalini, junto a directivos del hospital y miembros de la Asociación Juntos por la Vida, dieron la bienvenida el lunes 21 en horas de la tarde. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, realmente este es un sencillo acto en el cual nosotros queríamos el día de hoy, desde la dirección del hospital y del municipio, presentar a un nuevo profesional en la especialidad de oncología como es el Dr. Cristian Buono, un joven profesional con quien tuvimos los contactos previos una vez que tuvimos la noticia de que el Dr. Carlos Acamis nos dejaba. Ustedes saben, se jubiló el doctor, así que habiéndonos avisado con anticipación en una inquietud del señor Intendente desde la dirección del hospital también, de que los pacientes con tratamientos oncológicos no quedaran a la deriva, de allí que era una inquietud importante, por supuesto, tratándose del tipo y de la delicadeza de los pacientes oncológicos que quisimos ponernos en marcha para poder encontrar un reemplazo. Lo encontramos, gracias a Dios, todo muy rápido. Hemos realizado los contactos previos con el Dr. Buono. Él aceptó las condiciones en las cuales venían los hospitales, por lo tanto, creo que hoy es un momento de ronda satisfacción porque rápidamente ya hoy está con nosotros. Él reside en Mar del Plata, se empeña en diferentes lugares en su especialidad, así que hoy tenemos la satisfacción de estarlo presentando precisamente y decirles, llevarles tranquilidad a todos los pacientes oncológicos del municipio. Sabemos también que hay pacientes oncológicos que hacen tratamiento acá, que son de partido vecino, por lo tanto, ellos también van a ser beneficiados. Así que, Cristian, queremos darte la bienvenida conjuntamente con profesionales, personal del hospital, con el señor Intendente, con el Secretario de Gobierno acá, para realmente, y también, no dejando de mencionar a algunas personas de la asociación que yo te había mencionado, de Junto por la Vida, es una asociación, no gubernamental, pero que apoya a los pacientes oncológicos y que también van a colaborar con vos, porque son pacientes que, digamos, ellos también son pacientes oncológicos y, por lo tanto, siempre tienen ese interés de querer ayudar al que lo necesita. Así que deseamos una muy buena estadía, una muy buena permanencia en nuestro hospital. Le queremos comunicar a la comunidad que se va a desempeñar todos los días lunes en el horario de tarde, por lo tanto, como siempre, llamando con anticipación para separar los turnos, el doctor también se va a desempeñar en la sala, va a ser consultor en la parte de internaciones también. Así que, bueno, creo que vamos a tener, si Dios quiere, a lo mejor unos muchos años por acá teniéndote con nosotros. Y aprovecho también para hacer un reconocimiento al doctor Carlos Altamiz, que estuvo por muchos años con nosotros, hacerle un agradecimiento muy especial porque realmente él hizo muchos tratamientos oncológicos a pacientes de acá en Maipú, que, por supuesto, no han quedado a la deriva, ahora con el nuevo reemplazo, y queremos realmente expresarle nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a él por todo lo que ha hecho en beneficio de pacientes oncológicos del partido. Así que, muchas gracias por eso y, Cristian, si querés, debo alguna palabra para que vos... Muchísimas gracias. Lo primero de todo es, bueno, gracias por la convocatoria. De parte mía siempre van a tener no menos que lo mejor. Siempre a todos mis pacientes, yo les doy mi número de teléfono, ellos me pueden llamar a toda hora, en cualquier momento, cualquier día, por cualquier duda, inconveniente, con dudas sobre el tratamiento. Siempre estoy abierto en ese sentido, así que, por más que venga una sola vez por semana, no es que no estoy el resto de los días, siempre es fácil encontrarme. Así que, bueno, les agradezco a todos los servicios por la bienvenida y, bueno, contento de empezar a trabajar. Bien, como decía el doctor Díbalo, la verdad, la bienvenida. Hacíamos varias veces que estábamos con esta inquietud porque el retorno a Calamiz nos dijo ya a principios de año, así que fue una gran alegría cuando Manuel me llamó y me dice, bueno, hemos conseguido un médico de Mar del Pato, así que, bueno, contento por que hayas aceptado o que seas parte del hospital, de todo el hospital que realmente brinda los servicios. Desearles a todos los enfermeros feliz día, ya que es su día, así que aprovecho para desearles el feliz día. Y, bueno, darte la bienvenida y esperemos que vengas por mucho tiempo. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias.